Hola, hola mis tiernas, bienvenidos a su canal Tiernas Creaciones, hoy vamos a estar haciendo un descansador de pisceles y yo voy a estar utilizando esta porcelana que se seca al aire y bueno, vamos a empezar haciendo unas bolitas, las redondeamos muy bien y tratamos de que cada una de ellas sea del mismo tamaño o que se les asimile el tamaño, ya que tengo estas dos bolitas, voy a aplastar un poco y hago una tercera porque este va a ser un descansador que se llama Tanguru y para empezarlo a armar yo voy a estar utilizando estos palillitos de paleta, voy a ir metiendo cada uno de ellos tratando de que se peguen muy muy bien y que queden compresos, a continuación lo que voy a estar haciendo es que los voy a poner sobre la base y los aplasto un poquito, esto va a ayudar a que la parte de atrás quede bien necesita y se pueda poner en la mesa, yo uso este pincel, esta brochita para marcarle muy bien cada una de las ranuras donde van a ir los pinceles o donde los vamos a poner a descansar, con la misma brochita yo tomo un poco de agua y aliso cualquier imperfección que haya quedado en la pieza y pues bueno, ya que tengo la pieza terminadita yo voy a estar haciendo otra bolita más pequeña, la aplasto un poquito y la voy a estar cortando a la mitad, esto va a ser porque la primer bolita que puse en la paletita va a ser una especie de osito y aquí ya le estoy dando forma a la orejita y lo único que tengo que hacer es mojar y pegarlo y con la misma brochita me voy a estar ayudando también para que se humecte muy bien y se pegue bastante bien arrastrando parte del producto hacia los bordecitos y esto va a ayudar a que no se dé la unión, acomodo muy bien y esto lo voy a estar dejando secar por un día o dos días ya que está bien sequecito, lo que voy a estar haciendo a continuación es pintar cada una de las piezas como pueden ver en la primera como les dije que era un osito, yo lo estoy pintando en tono marroncito y le pongo dos capas para que quede bien cubierta la dejo secar muy bien entre capa y capa, a la segunda bolita yo le voy a estar poniendo este tono rosa bastante hermoso, es un rosa como que pastelito y para la última bolita voy a estar utilizando este azulito cielo y vean qué preciosura, ahora voy a regresar ya que está seco nuestro osito, hacerle los detallitos, lo que es la boquita, sus ojitos la naricita y sus cachetitos, no pueden faltar y a este otro solo le voy a poner sus ojitos y boquita y cachetitos y también a este último azulito solo le hacemos diferentes caritas y pues que se vean súper kawaii, dejo secar muy bien la pintura ya que está todo detallado y aquí lo que voy a estar haciendo a continuación es ponerle una capa de barniz y la dejamos secar y está listo nuestro descansador de pinceles, vean qué precioso se ve y pues bueno chicas llegamos al final de este vídeo, espero que les haya gustado esta hermosa idea para que la tengan en su casita, si les gustó ayúdenme compartiendo, eso es todo mis tiernas, bye